No se pierda este FRAM ProMaster 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor MP3. Computadora de viaje. Asientos deportivos. Ventanas eléctricas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.